PUTA MADRE TIRALE EL PLATO Falta el pendejo de la quina Ya la puse yo Ah yo la traigo Vamos a ver Puta madre porque no putas avisan Hijos de su puta madre Ahí voy pendejo No no Todavía no Dale 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 Bueno Eso bopsita Para eso era la flecha para el fake Eso bopsita Como que bopsita Es que osea bopsita no soy yo Es que es una cuenta Bopsita Bopsita Yo tengo mi cuenta De hecho hoy tengo skins y así Pero Pinche bopsita Se agüita la bopsita porque le digan bopsita No se puede así que se repite verdad Cuarta Cuarta Algo así puse yo también Verga Verga vi el gif que Que pendejo Que pendejo Que pendejo Ay me cagaste Ojalá Es que iba a poner un gif de weyes besándose Pero pues Que pendejo Si 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 Oh ya lo viste está ahí Gracias bopsita Como que te estafo wey Ya estoy bien Ojal Saquen los cags Voy a caer Voy a caer aquí dentro wey Si yo también Ah es el dedo Oigan Escucha Es que el cag se ve bien caro Que wey Que va a ver Que onda crafters Un chafaloque Un chafaloque A ver a ver a ver Echa tu chafaloque Igualito Meta de hoy Eh Pues ya vamos a 71 No yo digo que ya a las 99 Para que quede bonito A la verga le subimos Mio tio What? Sentí mucho ruido What? Estuvo muy raro chas Le subimos bien raro Maybe el que mataste Ah wey Yo disparé atrás de ti Ah A ver Ah Ok Verga me Che wey No mueve mucho ruido wey Wey no es que se es Osea Disparamos justo a la misma vez wey A la mierda Te mamaste De culado wey Ah pero imaginate una bola de vergas Osea montonadas y enredadas Así como de ligas no? Pero de pitos De que dijiste? De ligas De ligas De ligas Ah virga no mames Me cagué wey No 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 Como? A la verga Te juro que me cagué Faltar Aldo si esta rocío Eh El Vancouver que me cae muy bien No se no se bien Por cierto nene hoy me enteré de algo y si me emputé no te voy a mentir Que lo cuente Que lo cuente Que lo cuente Me dijo Tu amigo Sergio El que me hizo ayer un overlay Que varias veces Te pedí una mini a ti y tu se la pediste a el Y yo que recuerdo Estaba pagando a ti mas Para ti No para él No para él A la madre A la verga Estas mamadas no brother Es como no No, no Te aseco no güey Te aseco no güey Te aseco no güey Te aseco no güey I love you He called my mother No, no, no What would what you have to say? I do speak Spanish YLE EL PLATO ¡No! ¡No, no! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Ven! ¡Ven! ¡Me putas cagué! ¡Me putas cagué, güey! Verga, ¿y la rata, güey? ¿Juan, dónde la dejaste? En el culo ¿What? Perdón Ay, me da ganas de ir a baño No Amor, abre la boca Rápido Amongo huevo, aquí, aquí Hay dos entonces Yo no lo veo, wey Me voy a morir, me voy a morir Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, lo tengo, lo tengo, lo tengo No manches amor, te agarro Lo maté, creo Por dentro, al descubrir que mi mamá era tiktoker Pero Pero pues bueno, lo bueno es que me dijo, ya no los hago Entonces es bueno, es bueno Se va, se va, se va Voy por ahí Hijo de su perra, se me fue el mierda, ya lo vi Acá está el otro de la cabeza que les dije Lo maté Ha batido otro Está hablando con otros weys Dijo, ese wey se quedó atrás Pero hay una verdad inevitable De la que nunca escaparás No puedes cambiar Siempre vas a ser Un monstruo Lo sé Pero ya no soy tu monstruo ¡Eso mamona! Muy bien hermano Veamos lo que esas espadas hacen A ver, vamos a ver ¿Qué hace? A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver A ver, quiero ver, quiero ver Ah, se me vi, merga Ah, no mames Dale Ah, creo que a mí también me hicieron esto No, es igual Pobrecito, sonó bien triste Correle zorra, correle Pinche Yo no escucho a nadie No, entonces no escucha wey Porque yo también estoy hablando A ver, hago el nuevo el servidor A ver Igual a veces no se escucha en el lobby Pero ya en el juego adentro sí Ah, ok Es con todo wey, ¿me invitas? Es que hijo de tu puta madre Yo voy a revisar el server Ah, perdón wey, perdón wey Ya está Va, 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 va Tira pues Vingas a tu madre, sideral No es cierto, saludos Rodrigo Es que igual ya está bien cabrón Oigan, ¿eran tres ratas? ¿Eran tres ratas? Pon la rata Yo puse la mía wey Falta el pendejo de la quimna Ya la puse yo wey ¿Quién trae? Ah, yo la traigo ¡A ver! Hijo de puta madre ¿Por qué no putas avisan hijos de su puta madre? Ahí voy, pendejo Ay, ya se llevan al roquito wey ¡A la vi!